Bien, amén. Y vamos a estar mejor, aunque las cosas se pongan peor. Como decía recién el pastor, cuando nos tomamos de la mano del Señor, el Dios de los imposibles, no sé cómo hace Él, pero hace que todas las cosas que nos sucedan se vayan encaminando para nuestro bien. Amén. Y hoy quiero compartirte algo que tiene que ver un poco con, creo yo y entiendo que en este tiempo Dios nos quiere llevar como iglesia, como hijos a cada uno de nosotros, a entender que en Él lo encontramos todo. Recién cuando cantábamos, a medida que íbamos cantando, vamos declarando muchas cosas. Que Él es nuestra paz, que en Él encontramos todo, que si lo tenemos a Él lo tenemos todo, que no necesitamos ninguna otra cosa. Y poder entrar en ese camino que Dios nos va marcando, poder alinear nuestra vida a lo que Él quiere, a lo que es Su voluntad, para que todas las cosas que pasen nos ayuden a bien, para que de verdad nosotros podamos decir, se puede vivir de otra manera y vivir de esa otra manera. Amén. Y que otros puedan ver que esto es real, porque Dios es real y la vida en Dios también. Hay situaciones, hay conflictos, va a haber necesidades, pero con la mano de Dios se pasan de otra manera. Porque Él tiene promesa para nosotros, ¿saben? Y no quiero hablar más, sino ir directamente a esta palabra que Dios puso en mi corazón para compartir. Está en Salmos, Salmos 50, versículo 23. En estos días, Dios me llevaba ahí una y otra vez. Oraba por esta reunión, oraba por la palabra para compartir, y Dios me llevaba acá. Y entiendo que eso es lo que Dios hoy nos quiere hablar, ¿sí? Dice la palabra del Señor, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena su camino le voy a mostrar la salvación de Dios. Dos cosas que están muy marcadas acá. Recién cuando el pastor leía Salmos 91, no lo voy a leer nuevamente, recién lo hemos leído. Y cuando habla de salvación, en la salvación nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Acá Dios también nos habla de salvación. Y salvación no es solamente recibir a Jesús en nuestro corazón. Él perdona nuestros pecados. Nos convertimos de creación de Dios a hijos de Dios. Y sabemos que si hoy partimos, tenemos un destino eterno en la presencia de Dios. ¿Amén? Porque su palabra dice, Él mismo dijo, Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. No hay obras, no hay vírgenes, no hay ninguna otra cosa. El único que dio su vida por cada uno de nosotros fue Jesucristo. El único que resucitó de los muertos fue Jesucristo. ¿Amén? Por eso la palabra nos enseña que solamente en Jesucristo hay salvación. Ahora, cuando hablamos de salvación, la palabra salvación, y recién lo dijo el pastor, encierra muchas cosas, no es solamente esto, la salvación eterna de nuestra alma. No, la salvación es restauración de nuestras vidas. La salvación es renovación de nuestra mente. En la salvación está la plenitud de la que tanto venimos hablando. En la salvación encontramos y nos sentimos como hijos completos en Él. Y como hemos cantado en esta tarde, no hay nada, nada, nada más que yo pueda querer que esa voz, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo. ¿Amén? Lo cantamos, lo creemos y también lo tenemos que vivir de esa manera. En la salvación encontramos sanidad. En la salvación encontramos libertad. Si estás oprimido, en la salvación encontrás seguridad. Si tenés temores, iglesia, en la salvación encontramos todo lo que nosotros necesitamos. La palabra salvación encierra todas estas cosas para nosotros. Y acá, cuando yo leía y me detenía en este salmo, El Señor dice, el que ofrece sacrificio de alabanza, sacrificio según la versión que leamos, sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias. Dice que el que le da al Señor ese sacrificio de alabanza, lo honra. Y el sacrificio es una ofrenda nuestra hacia Dios, una ofrenda de reconocimiento, una ofrenda que nosotros le damos a Dios en obediencia. Cuando nosotros sacrificamos algo, estamos haciéndolo de nuestra propia voluntad, entendiendo lo que estamos haciendo. Un sacrificio es algo que nos cuesta. Un sacrificio es algo que hacemos y lo presentamos, como se hacía antiguamente, que presentaban, dice los sacerdotes, la gente traía a esos animalitos y los presentaban en sacrificio. Hoy el Señor ya no nos pide eso, porque Jesús vino una vez por todos y para siempre. Y vino el lugar de todos esos animalitos que en la antigüedad tenían que presentar para sus pecados, para limpiar sus pecados. Hoy nosotros lo tenemos al Señor. Pero Dios nos pide un sacrificio. Y de esto me hablaba el Señor como iglesia. La semana pasada, el domingo, te hablaba de cambiar el fruto de nuestros labios, de cambiar la forma de hablar, de hablar bien, de hablar bendición, no queja. Y acá el Señor nos habla de ese sacrificio de alabanza, de adoración, de presentar. Porque adorar a Dios no es solamente levantar las manos acá todos juntos también, pero Dios nos pide, va más allá, nos pide mucho más. Podemos levantar nuestras manos y alabarlo y proclamar que Él es santo, que Él es digno y cantar todos juntos, pero Dios nos pide más. Un sacrificio, poner nuestra vida en el altar, en la presencia de Dios y darle gracias. Alabarlo, reconocerlo, en este día tan especial, donde fuimos a votar, donde vamos a conocer, cuando lleguemos a casa, el resultado. Que si entendemos por la palabra, si entendemos y nos ponemos bajo la cobertura del Señor, el que dirige nuestra vida, es Él. ¿Amén? Es Él. Tenemos muchos testimonios que en medio de crisis compraron un cero kilómetro, en medio de crisis se compraron una casa, en medio de esta crisis podés decir, levanté mi negocio, en medio de esta crisis me compré, hice, arreglé, levanté paredes, porque con Dios se vive de otra manera, porque debajo de la autoridad que nos ponemos, por esa autoridad somos regidos. ¿Amén? Por eso es importante entender. Y acá nos habla de un sacrificio, sacrificio de acción de gracias. ¿Qué sucede con nuestra vida cuando vienen situaciones difíciles, cuando nos enteramos de algo que no nos gusta, que nos produce temor? ¿Qué es lo primero que sale de nuestros labios? ¿Qué sucede cuando las cosas no están como nosotros esperábamos, como nosotros queremos? ¿Qué sale de nuestros labios? Dios nos pide sacrificio de alabanza, de acción de gracias. Dice que eso lo honra a Él. Dice, aquel que me ofrece en medio de cualquier situación que estés pasando. Mirá, Señor, esto no lo entiendo. No me gusta, me da temor, pero te doy gracias, porque yo sé que algo vos vas a hacer. Porque yo sé que es lo primero que sale de nuestros labios. Porque yo sé que me vas a sacar de esta situación. Y Dios me hablaba mucho, Iglesia, de su palabra. Porque cuando estamos en medio de una situación difícil, de una prueba, de una circunstancia, su palabra nos dice que el Señor no nos va a dar una prueba mayor, no nos va a permitir en nuestra vida una prueba mayor a la que nosotros podamos soportar. Amén. Y que el Señor, junto con la prueba que dice su palabra, nos da la salida. Nos da la salida. Hay una salida. Entonces, cuando hay una situación difícil, cuando yo estoy en medio de una crisis, cuando no sé qué va a pasar mañana y mi mente empieza, y qué hago con esto y si aumenta lo otro y si pasa aquello. No, Iglesia, sacrificios de alabanza. Que de nuestros labios salga ese, Señor, yo te alabo. Yo pongo mi vida, la de mi familia, mi negocio en tus manos. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame estrategias para avanzar. Mostrame, dame dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacrificio de alabanza, reconocimiento de que Él tiene siempre, Iglesia, el control de todas las cosas. Dice que cuando vos y yo sacrificamos alabanza, lo honramos, lo respetamos, lo reconocemos como quien Él es, como Dios. Lo estamos poniendo en el lugar que Él tiene que estar, que es ese lugar alto, ese lugar, ese primer lugar. Tenemos que ir ahí y decir, Señor, yo te alabo. La palabra dice en Salmo 100, que tenemos que entrar a su presencia con acción de gracias, dice, y por sus atrios, con alabanza. Eso es lo que comienza a cambiar nuestra vida y los caminos se empiezan a despejar. No me preguntes cómo, cómo sucede, porque no te lo podría explicar, pero sucede. Y cuando hay una puerta cerrada, esa puerta se abre. No me preguntes cómo, pero se abre. Amén. El que me sacrifica alabanza, el que me da gracias, me honra. Honremos al Señor en este tiempo. Vienen tiempos difíciles. Honremos al Señor para que el Señor pueda hacer lo que tenga que hacer para que nosotros, como hijos, como iglesia, estemos bien en medio de toda esta situación que se genera y que se va a seguir generando. Cuando vamos hacia atrás, vemos que siempre el pueblo de Israel, siempre, cuando venían determinadas crisis y el pueblo de Israel clamaba a Dios, alababa a Dios, honraba a Dios, a ellos no les sucedía nada. Ocurrían todos lados, todos los pueblos estaban mal, el pueblo de Dios estaba bien. Había hambre en toda la tierra, el pueblo de Dios tenía provisión. Y hoy nosotros somos, por elección, el pueblo de Dios, también hoy Dios marca una diferencia con su pueblo. Sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias. El libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5.18. Dice, den gracias a Dios, que dice la palabra, por todo, porque esta es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me queje, que yo me enoje, que yo empiece a hablar de mis problemas, empiece a decir, ay, pero Dios no hace nada, pero mira cómo estoy. No, la voluntad de Dios dice que es, que nosotros demos gracias a Dios por todo. Y cuando dice por todo, también dice, el todo encierra esas cosas que no nos gustan, que no entendemos. Esas situaciones difíciles que a lo mejor vienen a nuestras vidas y no nos gustan. Por todo, nuestra vida comienza a cambiar. Cuando comenzamos a dar gracias, a alabar al Señor, porque lo estamos honrando. Y cuando vos y yo honramos a Dios, Él comienza a mover su mano. Y comenzamos a ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no se queda quieto. Cuando su pueblo lo honra, Dios obra. Amén. Dios sobra, iglesia. A veces oramos por las situaciones, pero quizás vamos a su presencia y en nuestra oración hay queja. En nuestra oración hay reclamo. No. Tiene que haber acción de gracias. Presentar la situación. Alabarlo. Honrarlo. Y ponerla en sus manos. Y sí, tenemos inseguridades, temores, hablamos con Dios de todo eso. Pero lo primero es lo primero. Salmo 100 dice, entren a mi presencia con acción de gracias. Sacrifiquenme alabanza. Eso honra, honra al Señor. Y dice también que yo buscando, encontré en Salmos 51, 17, porque yo decía, ¿cuáles son esos sacrificios de acción de gracias? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Es dar gracias por todas las situaciones que tenemos. Nuestra vida empieza a cambiar, como te dije recién. No nos damos cuenta, pero nos vamos convirtiendo en personas diferentes. Porque cuando yo, en vez de quejarme y de declarar lo mal que estoy, comienzo a dar gracias, comienzo a alabar a Dios, mi vida comienza a cambiar. Mi entorno comienza a cambiar. Y le permito a Dios obrar su perfecta voluntad en esa situación. Amén. Salmo 51, 17, mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son el corazón, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y pensaba un poco en esto, Señor, dice acá tu palabra, que los sacrificios de Dios es un corazón quebrantado, contrito, un corazón humillado. Y Dios me llevaba al libro de Mateo 26, 42. En esa escena y en esto que muchas veces lo nombramos, lo que hizo Jesús. Cuando Jesús, estando ahí en el Jefsemaní, sabía que tenía que ir a la cruz, que él tenía un propósito. Sabía que iba a sufrir y no quería pasar por esto. Su humanidad, como nos sucede a nosotros, cuando vienen los problemas, las circunstancias, cuando hay pruebas, no nos gustan. No podemos decir, ay, me encanta estar en pruebas. No, no nos gusta. Y aún, si vamos a la parte de estudio, que se dice mucho, hoy tengo examen, tengo prueba, tengo que rendir. ¿A quién le gusta estudiar para una prueba? No nos gusta, ¿verdad? Si estamos estudiando una carrera, si estamos haciendo un curso, nos gusta ir. Nos gusta ir, nos gusta ir, aprender, anotar, hacer preguntas, estar ahí, compartiendo y aprendiendo. No nos gusta estudiar para un examen, no nos gusta dar prueba. A nadie le gusta. No es agradable, pero es necesaria. Porque si nosotros no damos ese examen, no hacemos esa prueba, no vamos a pasar de nivel. ¿Amén? Y Dios quiere que pasemos de nivel. Dios quiere una iglesia madura, no quejosa, no quisquillosa. Dios quiere hijos entendidos. Dios quiere hijos maduros en la fe. Dios quiere hijos que se levanten en medio de las situaciones difíciles. Y no que digan, ¡ay, qué linda esta situación difícil! No, que se presenten, nos presentemos delante de Dios de la manera correcta, entendiendo que Él es Dios. Entendiendo que Él es el que puede cambiar esa situación, tornarla para nuestro bien. que Él es el Dios de los imposibles. Que aunque nosotros querramos hacer determinadas cosas, hay situaciones, querida iglesia, que son difíciles y que solamente la mano de Dios las puede cambiar. Pero, ¿qué sucede mientras tanto? ¿Cómo nosotros nos presentamos? Acá nos habla de que el sacrificio que a Dios le agrada es un hombre, una mujer con un espíritu quebrantado. Jesús le dijo, Señor, si podés pasar de mí esta prueba, pasar de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y un espíritu quebrantado es una persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Un espíritu contrito, humillado, es aquella persona que ante el pecado, cuando nos equivocamos o desobedecemos, pecamos, nos ponemos mal, nos quebrantamos, no nos da lo mismo. ¿Pecamos? Sí, pecamos, nos equivocamos y muchas veces desobedecemos la dirección que Dios nos da. Pero cuando comenzamos a caminar en esa dirección, hay algo dentro nuestro, hay algo que nos quebranta. Y vamos a Dios. Dice que Él, a ese corazón contrito y humillado, dicen, yo, yo no lo echo fuera. Un espíritu, un hombre, una mujer, de espíritu quebrantado, es esa persona que se deja moldear, que tiene una idea, pero si la palabra dice otra cosa, se enfoca en lo que dice Dios. No es ese hombre o esa mujer que camina según lo que le parece, sino aquellos que le permiten que Dios sobre y que haga las cosas como hizo Jesús a la manera de Él. Es un tiempo donde Dios quiere que nosotros aprendamos a ir a su presencia para recibir, como hemos leído, porque no te terminé de leer la segunda parte del versículo. Salmo 50, 23, dice, y al que ordena su camino, le voy a mostrar mi salvación. Y oramos para que Dios cambie en nuestra vida muchas cosas. Y recién dijimos, ¿qué es salvación? Lo que encierra la palabra salvación. Y ahí podemos poner todas aquellas cosas que nosotros le pedimos a Dios que haga, que cambie, que nos dé. Y dice que aquel que ordena su camino, yo le voy a dar plenitud, yo le voy a dar paz, yo lo voy a prosperar, yo lo voy a bendecir, lo voy a sanar, lo voy a librar de toda prueba, le voy a abrir las puertas, le voy a despejar el camino. Eso quiere decir. Por eso es un tiempo donde nosotros tenemos que ponerlo a Dios en el lugar que Él tiene que estar. Amén. En el primer lugar, en nuestro corazón. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, consultemos con Dios. Consultemos con la palabra. Si no sabés cómo buscar en la palabra, buscar al líder, aquella persona que está ahí caminando al ladito tuyo, o preguntanos a nosotros como pastores, tengo esta situación, ¿cuál es la dirección que da Dios? Porque como dijimos el otro día, muchas veces en la palabra, no vamos a encontrar específicamente lo que nosotros necesitamos, pero sí vamos a encontrar la dirección exacta de lo que nosotros necesitamos hacer. Porque acá está todo. Quizás no está con nombre y apellido la situación, tu problema, o eso que vos tenés que resolver, pero está la dirección. Amén. Y si nosotros nos presentamos de la manera correcta delante de Dios, las cosas cambian, iglesia. Yo no sé cómo hace él, pero él lo cambia. Y a veces, en esas situaciones que nosotros dejamos en sus manos y no vemos el resultado inmediato, tenemos que aprender a esperar en Dios. Porque honrar también es confiar. Amén. Cuando yo honro a Dios, cuando confío, lo estoy honrando. Porque estoy dejando la situación en sus manos. Sacrificio de alabanza. Ese sacrificio, dice, como hemos leído, un corazón, un espíritu y un corazón quebrantado que le dice, Señor, acá estoy. Hacé lo que tengas que hacer. Nos da miedo muchas veces eso. Porque pensamos inmediatamente, ¿qué irá a hacer Dios? Lo mejor para tu vida, para mi vida. Eso es lo que Dios va a hacer. Claro, Dios nos rompe muchas veces para volvernos a ser de la manera correcta. Y a veces eso nos da un poquito de cosa. Pero ponernos en las manos de Dios te puedo asegurar que es la mejor decisión que vos y yo podemos tomar. Amén. Son las mejores manos. Son las mejores, mejores manos. ¿Sabés qué? me llevaba el Señor al libro de Jeremías. Jeremías 6, 16. Dice su palabra. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Es tiempo de caminar por los caminos del Señor. No podemos tener un pie afuera y uno adentro. Tenemos que tener los dos pies adentro y tenemos que empezar a alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Hacer lo que Dios nos dice, nos enseña en su palabra, porque eso nos va a llevar a alcanzar lo que estamos buscando. Acá dice que el que ordena su camino, Dios le muestra su salvación. O sea, toda la lista que yo te dije más un montón de cosas más que vos estés necesitando, son las que comienzan a venir solas cuando nosotros empezamos a ordenar nuestro camino. Y en el libro de Romanos, porque quizás nos preguntamos ¿y cómo es esto? ¿y cómo hago? Y Dios me llevaba al libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, dice, así que, voy a poner iglesia, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de sus pensamientos, de su entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá nos habla de la forma en que nos tenemos que presentar. Y acá Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Dios dice su palabra que hace nuevas sus misericordias cada día sobre nuestras vidas. Y Pablo dice, les ruego que presenten su vida delante de Él como sacrificio vivo. Que le digamos a Dios, acá estoy, Señor, acá estoy. Te pido perdón por aquellas cosas que hago mal. Ayudame, quiero caminar de la manera correcta, porque si yo ahora te pregunto, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Amén. todos queremos que nos vaya bien. Y la manera en que te vaya bien y que las cosas se empiezan a alinear de una manera sobrenatural es cuando vos y yo entendemos quién es Dios y nos presentamos de la manera correcta. Nos rendimos, rendimos nuestro carácter, rendimos nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, porque Walter decía, nos compartía que él tenía una forma así muy de lógica, ¿no? Racional. Bueno, generalmente los hombres la mayoría son así. Las mujeres somos más emocionales y los hombres son más lógicos, más racionales. Y Dios nos hizo de esta manera y está bien, está bien, no es que esté mal, pero ante él esa lógica hay que rendirla. Amén. Porque las cosas de Dios no se pueden razonar. Las cosas de Dios se reciben y se creen como niños, dice. Debemos creer lo que él dice como niños. Cuando vos a tu hijo o a un niño le decís me voy, ahora vengo, en un ratito vuelvo, te traigo tal cosa. Cuando son chiquitos, cuando son niños, son inocentes, no se va a poner a pensar si agarraste la billetera, si tenés plata, si ya cobraste, si se lo dijiste de verdad o cómo se lo dije. A ver, ¿cómo me lo dijo? ¿Qué cara me puso? No, ¿sabés qué hace? Te espera, te creyó y te va a esperar. Así dice el Señor que tenemos que ser nosotros con él, como niños. Dios dice, yo los bendije con toda bendición espiritual en Cristo. yo digo amén, yo lo creo. Estamos bendecidos, estamos prósperos. Ay, pero yo no tengo la billetera llena, no tengo en el banco los dólares. No, no, no. Porque esa gente quizás tenga muchos dólares y tenga muchas propiedades y tenga muchos vehículos, qué bueno. Pero si no lo tenés a Dios, no tenés paz. Y si él hoy golpea la puerta de tu corazón, como dice también su palabra, cuando ese hombre después de llenar su granero y de trabajar y de llenar y dice que tiraba paredes para, era tanto lo que tenía, porque es tanto lo que tienen que no tienen ni dónde ponerlo. Dicen que algunos lo entierran, otros se van y lo ponen en los bancos del exterior. Ya no saben qué hacer con tantas cosas. Y dice que este hombre dice, bueno, alma mía, ahora a disfrutar. Y el Señor le dice, necio, esta noche vengo a golpear y a pedir tu alma. Se perdió. O sea que Dios no nos va a hacer faltar de nada. Eso te lo aseguro, nada. Porque prosperidad no es muchos dólares en el banco o en casa. Prosperidad es que no te falte nada. Prosperidad es que tengas ese trabajo y que vayas viendo la mano de Dios en eso. Prosperidad es esperar con paz esa restauración. Yo no sé lo que le estás pidiendo al Señor, pero Dios promete en su palabra para aquellos que lo honran. Promete una salvación. Promete que todo lo que vos necesites Dios te lo va a dar. Amén. Prosperidad es que no te falte nada, no que tengas mucha plata. Porque podés tener mucha plata y ser una persona infeliz. Hay mucha gente que tiene dinero y se suicida. ¿Por qué? Si tiene todo, tiene mucho dinero. Y esa gente que vemos y que hace alardes no sabemos y no conocemos su intimidad. amén. No sabemos cómo están cuando se tapan ahí con la con la sábana. Solo Dios conoce todas esas cosas. Había una vez encontré un cuento, una historia que en realidad era un sueño de una persona, pero se convirtió en una historia. Y hace poco me la recordó el Señor por algo que vino a mi mente. Y dice que esta persona iba caminando y primeramente miraba a las personas como te puede suceder a vos, me puede suceder a mí, que conocemos o que no. Uy, qué bueno si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera esa casa, si tuviera esa familia, las cosas que haría, qué bien que estaría. Y mira tal persona cómo vive, cómo está y siempre estamos quizás mirando que el otro está mejor. Y dice que esta mujer a la noche ella le decía todo eso al Señor y a la noche tuvo un sueño. Y el Señor la llevó a un lugar donde había muchas cruces tiradas y ella iba caminando por ese lugar y estaba lleno de cruces. Y el Señor porque ella se quejaba de su condición como puede suceder con nosotros. Por eso Dios una y otra vez nos habla de sacrificio de acción de gracias. No te quejes de tu condición. Dale gracias a Dios porque quizás esa condición va a ser de vos la persona que tanto estás anhelando. Amén. Quizás después cuando seas esa persona que Dios va a transformar puedas restaurar esa familia que tanto anhelás o encontrar ese trabajo las cosas de Dios son misterios por eso tenemos que ponernos debajo del Señor y tratar de escuchar y obedecer y dice que esta mujer comenzaba a mirar porque ella estaba desconforme con su situación con su vida y se quejaba delante de Dios y ve una cruz y Dios le dice bueno elegite una cruz si no te gusta la vida que tenés y ella ve una cruz que le encantó era una cruz pequeña pero estaba toda labrada llena de flores y ella le llamó la atención como a nosotros nos puede llamar la atención la vida de algunas personas entonces cuando se la levanta el Señor en el sueño le dice que se la coloque cuando se la coloca en la parte de atrás estaba totalmente llena de espinas era una cruz de rosas pero del otro lado estaba llena de espinas y la lastimó toda se la tuvo que sacar después ve otra sigue caminando y ve otra de oro macizo y cuando la levanta y se la coloca la tira hacia abajo no podía caminar de tan pesada que era hasta que sigue caminando y va entendiendo esta mujer ¿verdad? y ve una cruz y reconoce que era la suya esa de de la que tanto se quejaba esa vida que tenemos diariamente ¿no? de la que a veces nos quejamos de las personas que tenemos alrededor de las situaciones del trabajo de esto de aquello de lo otro y cuando la reconoce le dice al Señor esa es mi cruz y la vuelve a tomar se la coloca y ella dice que en el sueño sintió una paz tan pero tan profunda y Dios cuando se despierta después es todo se convirtió en una historia pero en realidad en un testimonio ¿no? como el Señor empezó a ministrar y a decirle que la vida que ella tiene es la mejor a veces vemos las circunstancias de los demás y vemos las vidas pero no conocemos lo que esa persona está pasando por eso tenemos que ser hombres y mujeres entendidos y presentarnos a Dios de la manera correcta dale gracias dale gracias al Señor por todo por lo que te gusta de tu vida y por lo que no te gusta porque cuando vos aprendes a presentarte delante de Él de la manera correcta y a honrarlo le estamos dando la oportunidad a Dios como te dije al principio de extender su mano y de comenzar a moldearnos y a cambiar todas esas circunstancias que muchas veces decimos no sé cómo orar o estoy orando de esta manera y me parece que no es la correcta bueno este es un buen camino porque acá si seguimos leyendo en el libro de Romanos dice que nos va relatando algunas cosas nos dice por ejemplo que el amor que tenemos sea sin fingimiento que nos amemos unos a otros con amor fraternal dice que lo que requiere diligencia no seamos perezosos sino que seamos fervientes en el espíritu que amemos que sirvamos a Dios que seamos esos hombres y esas mujeres que entendamos que Dios nos rescató nos trasladó amén para que podamos ser de ejemplo y ir y rescatar a otros que todavía no lo conocen pero si me ven a mí como esta mujer de la historia quejándome todo el tiempo cuántas veces escuché por ahí no ir a la iglesia para estar como estás vos y por qué estamos de esa manera porque todavía no entendimos porque todavía no entendimos que cuando vos recibiste al Señor Él te sacó y te trasladó hizo algo tan tremendo tan maravilloso nos salvó nos dio vida eterna y ahora con Él caminamos a veces nos olvidamos y los que son nuevitos en el camino del Señor la palabra de Dios dice que cuando vos lo recibiste a Jesús el Espíritu Santo vino a vivir en vos y es real así que ya no estás sola iglesia varón mujer no estás solo cuando tengas que tomar una decisión cuando estés en medio de un problema ya no estás solo Espíritu Santo ¿qué hago? ya hay una paz que antes no tenía y capaz que estás tan todavía metido en como hablábamos con las mujeres en Lucas 13 la mujer esa encorvada esta historia nos ministró mucho la mujer dice que iba durante 18 años fue a la sinagoga encorvada y Jesús la vio y le dijo hija de Abraham y dijo Jesús que tenía un espíritu de enfermedad una mujer que durante 18 años hija de Abraham hija de Dios hoy nosotros que iba a la sinagoga siempre que venís a la iglesia anoche el pastor terminó diciéndonos cuál es tu motivación por qué venimos a la iglesia estamos entendiendo quién es Dios y si no tenemos que empezar a enfocarnos a decir decirle a tu líder yo quiero ser disipulado quiero entender esto de Dios no te quedes como estás anda a una casa de paz pedí ahí a tu líder juntarte para que te disipule para que vos puedas sacarte las dudas y empezar de verdad conocer a Dios y el camino de Dios y esta mujer encorvada iba fue durante 18 años a la sinagoga encorvada y era hija de Abraham pero dice que ese día ese día Jesús la vio y la llamó y le dijo mujer sos libre y se enderezó inmediatamente es tiempo de enderezarnos iglesia de dejar todas aquellas cosas que nos están siendo de tropiezo todas aquellas cosas que vos veas que te están tirando para atrás en el camino del Señor agarrá una tijera gigante y cortalas en el nombre de Jesús y dejalas atrás y empezá a avanzar enderezate comenzá a vivir en la plenitud de Dios porque esto es real en medio de cualquier circunstancia Dios nos dice que no temamos que Él está con nosotros que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús Dios nos promete iglesia que en cualquier circunstancia vamos a estar bien esto es una locura claro que es una locura por eso la palabra dice en el mismo libro de Romanos que el Evangelio es locura para los que no creen es una locura pero para los que creen que dice es poder de Dios para salvación por medio de la fe vienen para nosotros yo declaro un buen tiempo amén un buen tiempo Dios nos dijo que viene que viene una nueva etapa yo ya comencé a vivir en esa nueva etapa amén sabes que en este último tiempo en estos días en estos últimos tiempos que no sé cuando el Señor va a volver no es nuestro problema nuestro problema es este aprender quién es Dios quiénes somos nosotros a presentarnos delante de Él como sacrificio a decirle a Dios acá está mi vida usame qué querés hacer conmigo querida iglesia tenés un propósito amén viene un buen tiempo para la iglesia porque cuando nosotros nos levantemos nos pongamos de pie estemos erguidos no encorvados vamos a salir a la calle y nos van a ver diferente porque la gente está mal porque no tiene rumbo porque no tiene dirección y capaz que vos estás acá adentro como la mujer encorvada que durante 18 años fue a la iglesia escuchó la palabra alababa al Señor pero seguía encorvada pero hoy es el día para que te endereces para que entiendas que Jesús es la verdad que Él te está diciendo y yo tengo la solución para tus problemas yo tengo la paz que necesitas dejá de pensar en los problemas y empezá a lavar a Dios amén y termino termino con esto en el libro de Corintios me acordaba de ayer cuando el pastor terminó casi terminando su prédica nos hablaba de la motivación y cuando leía esto primera de Corintios 13 espera que lo encuentre acá y lo no lo voy a leer todo pero sí la importancia de revestirnos en este tiempo del amor de Dios de presentarnos como sacrificio delante de Dios y permitirle que Él nos cubra con su amor porque dice la palabra que si nosotros hacemos un montón de cosas pero no tenemos amor somos como símbolo que retine y podemos hacer muchas cosas con la motivación incorrecta podemos venir a la iglesia pero no terminamos de entender es importante que en este tiempo como iglesia nos levantemos y nos vistamos de ese amor que dice si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena el amor es sufrido benigno no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece el amor no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor el amor no se goza de la injusticia y si se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño y ahora dice que permanece la fe la esperanza y el amor pero de estas tres cosas dice que la más importante es el amor Dios es amor Dios es amor y Dios quiere reflejar ese amor a través de nosotros ponete de pie por favor que en este tiempo nos podamos primeramente llenar nosotros del amor de Dios entendiendo que el nos ama tal como somos y que nos invita y nos dice preséntense delante de mi para que yo pueda cambiar en ustedes aquellas cosas que tanto les cuesta cambiar por si solo querida iglesia no vamos a poder cambiar ni nuestra vida ni nuestro carácter ni los pensamientos ni las circunstancias pero si Dios puede hacerlo Él puede por eso vamos a tomarnos unos momentos para sacrificarle a Él alabanza para honrarlo a Dios dándole gracias por todas esas cosas que quizás hasta hoy traían a nuestro corazón carga un buen día para comenzar a darle gracias a Dios por aquellas cosas que Él ya hizo y digo si Él solamente tuviera para nosotros y nos ofreciera la salvación nos dijera lo único que tengo para ustedes es que vengan a mí me reciban se arrepientan yo les perdono todos los pecados y les doy salvación y vida eterna con eso ya estamos ya estamos pero mirá que bueno que es Dios que dice que Él tiene buenos planes para nosotros planes de bien de esperanza de sanidad de restauración de prosperidad para darnos lo que estamos esperando o sea que Dios extiende sus manos de forma infinita para cada uno de nosotros pero tenemos que aprender a presentarnos delante de Él de la manera correcta Él es Dios Él es aquel que de la nada hizo todas las cosas Él es Dios Él con una palabra dice que creó los cielos la tierra al hombre del polvo de la tierra y nos maravillamos cuando hoy científicamente dice que comprobaron que estamos hechos de barro que los mismos componentes de la piel humana son los mismos componentes de la tierra wow que descubrimiento acá está escrito en el libro de Génesis y como esto tantas cosas que podemos hablar y no terminaríamos más por eso te animo a cerrar tus ojos en esta noche y a creer en este Dios real todopoderoso que te ama a presentarnos delante de Él con sacrificio de alabanza dándole gracias por todo aún por aquellas cosas que no nos gustan pero es la manera es la manera correcta de honrarlo y de permitirle a Él que obre para nuestro bien vamos a adorarlo Jesús 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 Dios